El Cordyceps es un hongo que existe y abarca unas 400 especies en todo el mundo, especialmente en zonas tropicales de Asia y América. Los hongos son parásitos de insectos y producen enzimas que degradan la pared del exoesqueleto de los insectos para colonizarlos. Con el sistema nervioso alterado, los insectos pierden la voluntad y son controlados por los hongos, lo que les conduce a diseminar las esporas y colonizar a otros insectos. Otros parásitos sí que podrían ser potencialmente más influyentes en nuestro comportamiento, como es el caso de un parásito que manipula a los chimpancés y los vuelve más temerarios. Lo que exactamente hace este parásito en los chimpancés es manipular su cerebro para que produzca el neurotransmisor GABA, que suele asociarse con una reducción de la sensación de miedo. Afortunadamente, este nivel de control por parte de los parásitos es todavía muy modesto, y también podemos estar seguros de que los hongos no nos convertirán en zombies, al menos de momento.